Así como en Tabasco y Chiapas se registró el deceso de 153 monos aulladores por las altas temperaturas, en Jalisco se ha registrado la muerte de 23.000 cabezas de ganado. El presidente de la Unión Ganadera de Jalisco, José Antonio Ruelas Pérez, detalló que los decesos se deben a la sequía y a las olas de calor. Al día de hoy registrados que se han dado de baja en el CINIGA, que es el sistema individual de ganado, van 23.000, sin contabilizarlos, que se mueren y no los dan de baja, que se murieron y los dejan. Y aunque la sequía extrema en Jalisco ha llegado a 22 municipios de los 125 de la entidad, la realidad es que las olas de calor también ha tomado un papel importante en la muerte de los atos. Yo lo he bebido, la vaca moría a mí una vaca antier, y fue por golpe de calor. Y la vaca en buenas condiciones corporales, yo la vi en la mañana, en la tarde fuimos casualmente a ver otra y ya la vimos tirada toda fibrada, tratamos de salvarla, y con agua. No necesariamente se puede decir que por falta de agua se están muriendo. Si es un factor principal, pues la falta de agua, pero los golpes de calor también se están infectando bastante. ¿Pero qué significa la muerte de estas 23.000 cabezas de ganado? El presidente de la Unión Ganadera en Jalisco nos ayuda a dimensionar lo que esto significa para aquellos que por años se han dedicado a la crianza del ganado. Bueno, pues es parte de tu familia, el ganado es parte de ti. Hay gente que tiene sus 15, 20 bajitas y las tiene bautizadas, que la calzaleta, que la prieta, que cada, las bautizan. Y son parte de su familia, son parte de su ingreso aparte. Entonces una baja, pues sí, sí nos duele. Es como la gente de ciudad que tiene su perrito, es similar. En 2023 se registraron 43.000 muertes de ganado y para este año, y con base a la cifra actual, se apunta que el temporal va a cerrar similar en cuanto a las muertes de ganado que el año pasado. Con imágenes de Jorge Moreno para UDGTV Canal 44, María Ramírez Blanco.